Música Es el mes de la madre Siempre en el mes de mayo recordamos a nuestra madre Y cuya figura la encontramos en la Virgen Se ha dicho con toda razón Que el rostro más parecido al de Dios es el de la madre Que el corazón más parecido al de Dios es el corazón de la madre Y con razón es ella la que permanentemente nos espera Estemos donde estemos Es ella la que interpreta nuestras preocupaciones Y siempre nos da una palabra de ánimo De entusiasmo De optimismo en nuestra vida Que nosotros también en este mes y todos los días Recordemos a nuestras mamás Como la mujer que nos muestra también el camino De la verdad, de la justicia Y sobre todo de la ternura y la misericordia Vivamos este mes con alegría Y que la Virgen María Por su intercesión Nos dé su gracia y nos bendiga a todos Feliz mes para cada uno de ustedes Y que en sus familias Crezca la unidad La alegría y la paz La alegría y la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!